Música La Astilina Arte es una organización que trabaja para promover el arte infantil Hacemos talleres que van dirigidos a niños, talleres adultos Hacemos también talleres familiares con la intención de que los niños se sensibilicen hacia las artes plásticas Conozcan todo lo que es la historia y la trayectoria del arte venezolano Y que trabajen no solamente la plastilina para ser modelado en 3D Sino que también la aprovechen como un recurso para hacer otras técnicas que no se han explorado mucho Como para pintar, hacer bajos relieves, mosaicos Música Plastilina primero porque sabemos que los chamos disfrutan muchísimo el trabajo con plastilina Además es un material que les llama muchísimo la atención Y es un material que les permite experimentar toda la parte de mezcla, toda la parte de motricidad fina, etc. Pues la plastilina nos da como esa vía para trabajarlo Música El trabajo creativo tiene un efecto positivo en los niños porque les ayuda a desarrollar una amplitud de visión El trabajo creativo les da la perspectiva múltiple porque no tiene limitaciones Porque no tiene, precisamente por la misma naturaleza, les da la perspectiva múltiple de trabajar Y de abordar un problema y distintas soluciones Música La primera vez que llegamos a la exposición internacional de Lidice fue por invitación Nos invitaron en el año 2010 Esta es la tercera edición En el año 2000 nos invitaron En ese año tres niños recibieron premiaciones Y la gente de Lidice, los organizadores, les llamó mucho la atención el trabajo de plastilina Y les gustó el trabajo Y nos invitaron a dar talleres en Praga Ese año no pudimos ir por motivos económicos Pero ellos nos han invitado en varias ocasiones No solamente a que los niños participen Sino que nosotros vayamos a llevar la propuesta de plastilina arte A que vayamos a llevar talleres allá a los niños en Lidice Y a que compartamos un poco nuestra experiencia con los niños venezolanos allá Termina la exposición Los trabajos van al Museo Bellas Artes que se ocupa de embalarlo Después del embalaje salen de viaje a la República Checa Los recibe el jurado de la exposición Y ellos son los que nos van a decir, más o menos hacia mayo Si hubo ganadores y quiénes fueron Más que ganadores son menciones de honor Porque no se trata de una competencia Sino se trata de reconocer el trabajo de algunos niños Porque evidentemente Ellos reciben entre 10.000 y 20.000 trabajos al año No pueden premer a todo el mundo Pero es una manera de estimular el trabajo que se hace Reconociendo los trabajos de algunos de los niños